Vive y siente, nuestro diario occidente, vive y siente el occidente colombiano. Nos saludamos desde la sala de redacción del diario occidente. Hoy en el primer día de circulación vial en Cali con la carrera primera completamente cerrada, su paso por el centro de la ciudad se vivió con gestión en las horas pico, pero posteriormente el tráfico fluyó con normalidad. El secretario de tránsito de la capital del Valle del Cauca, Alexander López, le pidió cooperación y paciencia a los caleños, mientras duran los desvíos programados por el hundimiento de la avenida Colombia. Un equipo de 63 guardas de tránsito es encargado de coordinar el tráfico en estos desvíos. En otras informaciones, más de 300.000 estudiantes de las instituciones públicas de Cali iniciaron hoy formalmente en el calendario A para ponerse a tono con el resto del país. Como se recordará, el Valle del Cauca era el único departamento con calendario diferente. El Diario Occidente es el primer periódico gratuito diario de Colombia. Lo encuentran en puntos de alto tráfico y en internet ingresando a www.diariooccidente.com.co. Diario Occidente, siempre con la región, siempre contigo.